Blanca Navidad Sueño y con la nieve en el dedo Blanca es mi tijera y es mi sanguera de paz Y de tu amor Oh, Blanca Navidad Viene un canto sueño y un cantar Recordar mi infancia Orar al llegar la Blanca Navidad Viene un canto sueño y un cantar A llegar la Blanca Navidad A llegar la Blanca Navidad